. Siempre estamos adelante, adelantado el tiempo. Tu bebo se quedó pa' los tiempos de story. Yeah, así soy yo. Y nunca voy a dejarle, eh. Aquí todo el mundo a calle. Este es PR, dime a quién tú va a frontearle. Yeah, yeah. Así soy yo. Y nunca voy a dejarle. Baja pa' el calentón. Pa' ver si es verdad que tú vas a matarme. Los tambores, 160 pa' los R. Tirando tiro hasta que la espía me encierre. Todo el mundo es loco hasta que me tengan de frente. Y tengo mi vestido con el de 30 transparente. Uy. No quieren muertos, están comentando. Eh. Lebrón no falla aunque no estén al gandino. Que me manden a matar a los que me maten. O que me salgan a casar y que los casen. En la cara me voy a tatuar que soy el más real. Pa' matar me tienen que preguntarle al oriental. Y si me muero en el Choli va a ser mi funeral. Y son 500.000 pa' el chobo yo no voy a cantar. Deja los cuentos esos de gallego. Que yo soy lo más cabrón en perre de este ego. Tú eres humilde pa' los que están ciegos. Y cabrón tú eres mío y yo nunca lo niego. Cabrón que carajo tú estás fronteando. Si todos los que me tiran terminan mamando. Pa' que yo me caiga todos ustedes están rezando. Voy subiendo y ellos van bajando. Así soy yo. Y nunca voy a bajarle. Eh. Aquí está el mundo en calle. Esto es pa' R. Dime quién tú vas a concharle. Yeah, yeah. Así soy yo. Ah. Y nunca voy a bajarle. Nunca voy a bajarle. Va pa' el calentón. Pa' ver si es verdad que tú vas a matar y me. Yeah, 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 yeah. Cabrón no te la crea. Que este perro te la baby moliontean. Ey. To' mis gallos son de pelea. Saca pechis, te meten palmetazos como rifle. Woo. Los pechitos en caravana. Desde Kissimme hasta la gran manzana. A mis cinco ganas me tienen la fama. A mí yo a los veinticinco. Luego los gamas te la ganan. Ey. Y con los mimos desde Kindle. Esto es fácil, esto es Limbal. Ustedes no ganan ni por Tinder. La escuelita, cabrón, le sonamo' el timbre. Fumando va y pa' llenar recreo. Las babies se pegan. Aquí en la maleta el chapeo. Las costas van pa' dentro. Cabrón, pa' mí nunca el cateo. Yo voy pa'l frente, yo nunca la veo. Ay, que todos siguen. Soy la estrella de Berlin. Ey. Las manzanas no le den. Ya me cansé de los Mercedes-Benz. Yo no he cambiado. Cambio la forma en la que me ven. Yeah, 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 yeah. Regala hasta la muerte, oíte, cabrón. Yeah, 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 yeah. Corrie con los dioses. Bad Bunny, baby. Eh. Beba. Beba. No disto calo, oíte, cabrón. Anuel. Anuel. Brr. Bad Bunny. Regala hasta la muerte, baby. La más religión, me ve. Regala hasta la muerte, baby. Jeje. Beba. La paciencia. Ey. Ey. Gaby Music. Gaby Music. Chris Jedi, oíte, cabrón. Chris Jedi. Yeah, 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 yeah. Así soy yo. Minky Melonino. Así soy yo. Maraví me dulce como Candy. Así soy yo. O what? Así soy yo. Alles soy yo. Oye. Hurry. Let out of me. How is this дет body about you? Do not happen like it and at the end. Let out of me.